¿Qué tal amigos? Este es Omar y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los tantos rumores que se ha dicho sobre lo que sería el nuevo iPhone SE Ok, ¿qué es lo que quiere decir el iPhone SE? Básicamente, bueno, en sus siglas en inglés, quiere decir el iPhone Special Edition que quiere decir el iPhone Edición Especial Lo que es la edición especial es que, bueno, para empezar de que Apple ya había sacado uno que este que yo tengo aquí hace unos años atrás y pues la idea de tener una edición especial, la idea de Apple tenerlo es de que ellos sacan un dispositivo de, digamos, tienen el iPhone X y sacarían una versión más pequeña y más compacta de lo que es el iPhone X Apple no es la única compañía que lo ha hecho tal vez de dispositivo, no sé si me equivoco, pero el dispositivo no es la única pero por ejemplo, bueno, yo toco guitarra y pues en la guitarra nosotros también tenemos Special Edition o sea, de que hay una guitarra que digamos vale 3 mil dólares pero la misma compañía decide sacar una que no valga 3 mil dólares sino que valga 500 dólares que se parezca igual, que sean igualitas o sea, de que a simple vista tú lo miras y digas oh, se parecen un poco, pero la verdad no lo son porque usan materiales diferentes entonces esa es la idea de la edición especial de Apple sacar un teléfono parecido al iPhone X pero con cosas más compactas, más pequeños y obviamente más barato ok, pero ¿qué es lo que dicen los rumores? entonces, quédense al final del video porque al final del video yo les voy a decir qué es mi opinión, pero primero les voy a decir qué los rumores dicen bueno y entonces empezamos con el nombre ¿cuál sería el nombre de este dispositivo? y la verdad que pues los rumores dicen de que el nombre pues sería algo así como el iPhone SE 2, ¿verdad? que tiene sentido porque ya hace años sacaron el primero y es el que yo tengo acá y si se dan cuenta pues compacto, pequeñito, muy bueno cabe en toda la palma de mi mano y pues sería el SE 2 porque este es el 1 y pues sería el nombre igual pues no tiene sentido que le llamen SE 2 otros han dicho de que se puede llamar el iPhone X SE en español como que no tiene sentido iPhone X SE pero en inglés sí tiene sentido iPhone X SE entonces sí se escucha como que rima y otro nombre que se le ha dado también los rumores han dado es que se llame SE Plus ¿por qué SE Plus? y aquí vamos a hablar un poco más detalladamente lo que es el dispositivo muchos han dicho que se llamará SE Plus porque la verdad que sería un poco más grande que este este es el de 4 pulgadas y como se dan cuenta cabe en la palma de mi mano pero quiere decir de que el nuevo SE tendría que ser un poco más grande y pues la verdad tiene mucho sentido porque sería un teléfono en que los bordes básicamente sería la pantalla del iPhone X hecha en un dispositivo más pequeño pero con las mismas especificaciones de este o sea de que sea plano de que sea aluminio también sólido y básicamente sería una pantalla del iPhone X transmitida completamente a lo que es un dispositivo de 4 pulgadas entonces tiene sentido por ahí que le llamen Plus porque estaría un poquito más grande y tendría que ser un poco más grande porque también dicen de que también tendría que traer el nuevo Bionic A11 o sea el chip A11 que lo hace más rápido y por esa razón pues tendría que ser un poco más grande para que todos estos componentes puedan caber en un dispositivo como este y hacerlo uno de los teléfonos pues más baratos con unas especificaciones de calidad premium como lo tiene el iPhone X los rumores dicen de que la cámara sería de 12 megapíxeles para hacerlo mucho mejor a la versión anterior también los rumores han dicho de que también este dispositivo tendría carga inalámbrica si va a tener carga inalámbrica eso quiere decir de que ya no tendría en la parte trasera de aluminio sino de que tendría que ser una exactamente como el iPhone X tendría que ser una de vidrio para que pueda cargarse inalámbricamente así que los rumores es lo que dicen la cámara frontal sería algo espectacular ya no tendría lo que es el Touch ID sino que sería una carga plana y pues wow o sea si ustedes miran en las imágenes que se han dado más o menos da una muestra de lo que sería un super teléfono más pequeño, más compacto como le digo y pues obviamente tendría lo que es el Face ID y es lo que los rumores dicen y también como les dije el A11, el A11 chip que lo hace un dispositivo más, más rápido y en realidad sería rápido porque el iPhone X es bastante rápido los rumores nos han dicho también de que este dispositivo saldría al principio del 2018 quiere decir allá por marzo cuando Apple haga su primera conferencia parece que Apple va a lanzar su conferencia ya en sus productos en marzo y también en septiembre así que vamos a ver y los rumores dicen que están bien bien seguros de que el iPhone SE 2 vendría saliendo a principios del año en tema de gigabytes de espacio pues los rumores también nos han dicho de que el primero sería de 32 gigabytes y el segundo de 128 gigabytes y el precio voy a decir lo que valía el precio en este dispositivo pues el primero iPhone SE pues empezó costando en 500 dólares ahora vamos a entrar a la realidad porque ya les voy a decir más o menos al final les digo el precio pero entremos a la realidad y aquí viene mi opinión yo les dije a ustedes los rumores pero que yo opino sobre esto y aquí agárrense porque aquí pues vamos a bajarlo de las nubes a muchos y pues incluyéndome a mí porque los rumores dicen tanto, tanto, tanto pero vamos a ser realistas el nuevo iPhone SE 2 pues obviamente sería resistente al agua como son todos los teléfonos le van a quitar lo que es el mini jack estoy seguro que esto ya lo van a quitar y pues van a dejar lo que es el lighting cable vamos a hablar de la cámara muchos han dicho de que la cámara va a ser doble cámara así como el iPhone X y una de las cosas que no me gusta del iPhone X es de que cuando tú miras la cámara tú miras este pedazo de plástico salido de lo que es la superficie del teléfono eso para mí, a mí no me gusta mucho yo sé de que Apple pues lo hizo de esta manera porque pues tiene muchos componentes y pues de cierta manera han sacado la cámara de lo que es la superficie del teléfono y no creo que con esta versión del iPhone SE lo vayan a hacer porque pues una de las cosas buenas del SE es de que pues se siente bien así plano y pues no creo que Apple lo vaya a hacer así que la cámara creo que va a ser sencilla yo soy de las personas que pienso y opino de que Apple no va a ser algo que dañe las ventas del iPhone X si el iPhone X ha sido un éxito total no creo de que Apple vaya a agarrar todas las cosas, todos los componentes del iPhone X y lo vaya a poner en la edición especial número 2 no creo de que Apple vaya a hacer eso no creo de que ellos se arriesguen a poner cosas del iPhone X aquí y que le quite ventas al iPhone X que ha sido un éxito así de que aquí es donde yo les digo de que los rumores hablan y dicen pero vamos a entrar a la realidad ok, dos cosas número 1 hay que empezar con lo que es la cámara frontal que para mí que va a ser buena porque ahorita los selfies pues si un teléfono quiere tener éxito tiene que la cámara frontal tiene que ser buenísima y pues va a ser buena yo no estoy diciendo que no pero estoy hablando de lo que es el Face ID desbloquear el teléfono con tu cara como lo hace el iPhone X no creo que lo vaya a ser de hecho de que yo soy de los que pienso de que lo que haría Apple es de que agregaría un Touch ID versión 2 así como lo tienen y pues obviamente dejarían este espacio acá no creo de que la tecnología de Face ID vaya a caber en un teléfono pequeño de 4 pulgadas como sea este o de 5 pulgadas como lo saquen la verdad no creo de que Apple se vaya a arriesgar a sacar la tecnología del Face ID y ponerlo aquí así de que yo soy de los que pienso y opino y creo de que van a dejar el Touch ID para la gente que quiera comprar el iPhone SE segundo la idea del chip A11 Bionic que es lo que hace al iPhone X súper rápido la verdad no creo que venga en el dispositivo SE 2 en la edición especial la verdad es que no creo porque la idea de tener un teléfono S2 es de que el dispositivo sea más barato lo que hace caro al iPhone X es ese chip ese chip lo que es la cámara frontal lo que es el Face ID el Face ID y el chip A11 Bionic es lo que hacen que el iPhone X valga casi mil dólares entonces yo no creo de que Apple vaya a transmitir a transmitir esa tecnología acá ponerle A11 chip y el Face ID porque lo haría más caro haría este dispositivo más caro y la idea no es esa o sea la idea de tener una edición especial 2 es de que la gente que no pueda comprar el iPhone X de cierta manera pueda tener casi las mismas funciones del iPhone X no todas pero un precio más barato así de que yo no creo de que el Bionic A10 venga en este dispositivo en el iPhone X si lo tiene y como les digo es rapidísimo es buenísimo en términos de precio no creo que ese dispositivo no venga a valer 500 dólares así como el primero el primero empezó valiendo 500 dólares pero si los rumores son ciertos y el dispositivo viene con todas las especificaciones del iPhone X para empezar pues va a empezar en 800 dólares y para eso mejor me compro un iPhone 8 un iPhone 8 Plus entonces la idea de la edición especial es de que a ti te salga barato que tú tengas los mismos componentes casi del iPhone X pero en un precio más barato así de que así como yo les dije sin Face ID con el Touch ID y pues con un chip menos que el A11 Bionic la verdad es que yo calculo que este teléfono vendría saliendo unos 600 a 650 dólares y esto es bueno porque hay mucha gente que no puede comprar iPhone X y que quiere un dispositivo que no quiere la gran cosa yo conozco mucha gente de que no quiere el teléfono con el chip más rápido del mundo que con la gran cámara 4K hay gente que quiere algo sencillo hay gente que quiere tener un teléfono que lo puede agarrar con una simple mano y que pueda navegar usando una sola mano con el iPhone X pues yo tengo que estar usando los dos porque la pantalla es más larga y pues hay gente que prefiere los teléfonos pequeños aún en día así de que lo dejo yo con este video y espero que les haya ayudado a ustedes a aclarar cosas a ver cómo aclarar un poco más el rumor y pues poco a poco vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto en marzo para marzo para Apple va a ser un mes muy ocupado muy grande porque van a sacar muchas cosas el iPad nueva iPad y todo eso vamos a ver cómo se desarrollan todos los rumores y cómo van todas las cosas estén pendientes de este canal suscríbete si no es que se ha suscrito considerese suscribirse porque voy a tener más cosas más productos de Apple ya viene la nueva iMac Pro y pues les voy a dar mi opinión ya Apple me dio permiso de ir a verla de ir a examinarla y yo se la voy a tener a ustedes aquí y pues vienen más cosas nuevas así de que suscríbanse si no se ha suscrito Dios los bendiga y nos vemos hasta el otro video chao 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 chao